Listo, Arne. Listo, Arne. Listo, gracias. Hoy también se llen, ¿no? Sí, Arne. Los descarguen y que les sellen. Sí, Arne. Bien todos. Pues ya vamos aquí en la patrulla de seguridad municipal, ¿verdad, oficiales? Sí, caballero. Muy atentos los oficiales de Toluca, bien preparados. Aquí el oficial le insistió que me viniera yo también. Ya había en una parte acusadora, pero también me quisieron llevar a mí, ¿verdad? Entonces vamos dos acusadores. Dos acusadores. Dos vale más que uno, ¿no? Y traemos aquí el de las tortas, la perra brava, que traía... Que estaba obstaculizando la vía pública, ¿no? Ahí están los amigos de Toluca. Vale. Y bueno, pues aquí hay muchos toluqueños que están a favor de la liberación de la vía pública. Otros gandallas que se empeñan en violar las disposiciones municipales y de tránsito y obstaculizar el paso de peatones y vehículos apartando la calle y poniendo letreros comerciales que estorban el paso de los vecinos. Y bueno, vamos a argumentar jurídicamente con el oficial calificador y poderle poner multas aquí a los señores de Toluca que se empeñan en violar la ley, ¿no? Bien, la ciudad de Toluca es tu casa, nos esperamos más adelante.